¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches para vos, para todo el equipo y toda la gente, bueno, toda la gente cordobesa que siempre me recibe con tanto cariño. Bueno, Juanpi, la primera pregunta que te vamos a hacer es ¿cómo ves a la selección argentina rumbo al Mundial de Qatar que falta mes y medio nomás? Bueno, así como todas y todos, ¿no? Muy bien, muy entusiasmado, tocamos madera, tocamos todo lo que haya que tocar por la salud de los chicos para que lleguen en óptimas condiciones y más allá de lo futbolístico, todo el tema de su convivencia, la importancia del positivismo con el que viven, de la amistad, digo, útil, ahora es mandada cuando estás en la selección y este grupo la tiene por sobre todas las cosas, se ve que la pasan muy bien, entonces hay que tener fe y desde la comunicación hay que entregarle todo. Lleva un invicto de tres años esta escaloneta que generó mucha empatía en la gente y está muy ilusionada, hay fundamentos futbolísticos por supuesto, pero ¿cómo ves al entrenador joven, sin experiencia, haciéndose cargo de una camiseta que pesa muchísimo? El grupo está muy bien porque se ha construido una manera de entrenar, una manera de compartir esos momentos que tiene en el predio con cualquier concentración, recién en la charla justo contaba una anécdota de hace algunos años atrás cuando estuve almorzando con ellos y de repente había una mezcla de colectivos, como en cara Leonel Escaloni junto a Pablo Aymar, Roberto Ollala, Walter Samuel y todo el cuerpo técnico de la selección argentina, esta manera de vivir, yo creo que es vivir para la selección argentina, sentir la camiseta, saber lo que significa cada entrenamiento en ese lugar maravilloso que es el predio de Seiza y a partir de ahí soñar, pero no solamente con la ilusión, sino con los hechos y esta selección fue construyendo su título de la última Copa América a través de un funcionamiento y a través de esa amistad y esa convivencia en el día a día. El funcionamiento, bueno, por momentos con problemas, buscando la mejor versión de cada jugador, la posición de algunos jugadores, pero también con una renovación importantísima para el fútbol argentino, lógicamente para la selección y que tiene que ver con la visión de tipos, de amigos, de compañeros como los que nombré recién, que han pasado por casi todas las etapas de formación de las selecciones juveniles hasta defender a la selección en un mundial y eso tiene que ver con experiencia, vos usabas la palabra de que no tienen experiencia, yo creo que sí la tienen más allá del camino y cómo se dio la circunstancia, son personas que han pasado por un montón de situaciones que también las han sufrido y que por suerte hoy le dan muchísimo a la selección argentina con un perfil en el cual creo que también es de respeto y es de admiración que es en el lugar en el que se ponen. Juan P, si pudiéramos ponderar en porcentaje la incidencia que tiene sobre el funcionamiento de una selección, el estado anímico por un lado, el estado físico, el técnico, el táctico, las condiciones en las que se desempeña, que son los hoteles, los viajes, que esté todo bien, que todo funcione, ¿cuánto tiene que ver esta armonía en el desempeño de una selección? ¿Qué porcentaje le otorgamos a ese estado anímico que proviene de una armonía, de una convivencia buena, de un grupo que se lleva bien? Siempre es muy importante, lo que tiene este grupo es que supera, creo, esa palabra de buena. Se los ve siendo amigos, lógicamente que el título afianzó aún más eso, pero ya lo venían siendo desde hace algunos años y a través de, desde el mate a la mañana, de encontrarse en las vacaciones, eso tiene que ver con amistad, no tiene que ver solamente por que tienen que verse, sino que ellos mismos se buscan. Desde ese punto de vista, creo que llegamos muy fuertes y eso nos hace sentir a todos muy, no sé si la palabra es confiados y tranquilos por lo que nos demuestran en el día a día y partido tras partido y pese a un montón de cambios que hay, que creo que en eso se construyó también este funcionamiento, ¿no? En saber que puede jugar Montiel, pero puede jugar Molina, puede jugar Taglafico, puede jugar Acuña, Paredes, Oguido y no se erosiona la manera de jugar Argentina, sino todo lo contrario, se gana posibilidades. Después, las herramientas, así como las condiciones, van a ser las mejores, como en cada mundial. Me refiero a lo que significa concentración, cama, comida, eso no, lógicamente que va a ser lo óptimo y más aún con el cuidado que tiene este cuerpo técnico al haber pasado por circunstancias como las nombraba. Y después es fútbol, podemos enfrentar a la mejor selección del mundo y estar en un día muy inspirado y que la otra selección no esté en su mejor momento y llevarte un resultado positivo, como también te puede pasar lo mismo que te dije ahora y quizás, y toco madera como tocamos todos, que no se den las cosas. Justamente por eso amamos este deporte. Pero todo el trabajo hecho, hasta el mundial que vamos a vivir en Qatar, que va a ser una fiesta, que va a haber clima de mundial, creo, por tratarse todo en una sola ciudad como es Doha, nos hace sentir seguros y orgullosos de la selección que tenemos hoy, identificados, ¿no? Como nos gusta, como lo vivimos, por lo menos yo lo vivo así siempre. Y Juanpi, ¿y qué incidencia tiene que Messi esté contento, se lo vea? Yo no lo vi nunca así, tan alegre, feliz de jugar, da la sensación de que por primera vez se siente el verdadero líder del equipo. No sé, se lo ve distinto en ese rol. Como antes siempre se discutía que en el Barcelona le ponía más pila, que le daba más bola en Barcelona que en la selección y ahora parece lo contrario, digamos. Como eso, que el mejor del mundo, digamos, esté así, también incide mucho en el plantel y en el juego. Son todos análisis que traes de situaciones en las cuales quizás yo no coincida en varias, pero sí es verdad que él fue construyendo también su experiencia de jugar en el país, de jugar con la camiseta argentina y también fue construyendo su liderazgo. A medida que iba ganando experiencia y sobresalir, sobresalió siempre porque desde chiquito que juega esta barbaridad y que ojalá la siga jugando por muchos años más y la genialidad constante que es tan complicada, ¿no? Una cosa es hacer una cada 15 días, cada un mes. Leo la tiene constantemente y nos sorprende y se adapta a las diferentes maneras como lo marcan y creo que es muy importante también, cuando hablábamos antes de la convivencia, cómo ha crecido la evolución del equipo, que no dependa solamente de si Leo se enciende o no, sino que sabemos que podemos llegar por afuera, podemos llegar por adentro. Si lo marcan personal, alguien entra al espacio que está liberando Leo. Si no está bien ubicado, se le van a dar un compañero. Pero todo eso fue producto, creo yo, de mucho entrenamiento, de muchas charlas y fundamentalmente de la experiencia de entender que cada uno tiene que jugar su mejor versión y esa es la mejor manera de ayudar a la Argentina. La Argentina significa Messi y Leo tiene que estar bien. Claro que influye que se sienta feliz y así queremos que esté por muchos años más. Y como decías antes, al revés. Yo creo que es el mejor del mundo, como lo demostró en los amistosos ahora, pero llegó al París, ayer hizo otro golazo y si no da un pase gol, él es el mayor asistidor, necesitaba estar bien físicamente, adaptarse a un club nuevo y creo que está en un momento óptimo y, bueno, que llegue el Mundial, ¿no? Es un poco lo que queremos todos, que llegue el Mundial rápido y tocamos y nos sentamos ahí de alguna manera protegiéndolos para que a nadie le pase nada de antes. Juanpi, te hago la última cordita para cerrar la entrevista. A los 35 años... Ah, perdón. Sí, ¿me escuchás, Juanpi? Sí. Corto. 35 años tiene Messi y hoy sorprendió, o no tanto, por lo que dijo, que este va a ser su último Mundial. ¿Vos lo ves llegando a 39 años para otro Mundial? Que haga lo que quiera y que sea feliz, es lo que siempre le decía, desde que lo conozco, el verlo jugar, el verlo entrenar, cuando apenas llegó a la selección mayor, cuando venía él de ser campeón mundial sub-20 y rompiéndola toda ya con las selecciones juveniles, ese es mi mayor deseo. Si él lo siente y puede seguir jugando, ojalá que lo haga y si no que busque su felicidad, lógicamente que como argentino uno quiere que juegue eternamente, pero sabemos que el físico no es el mismo a una edad que a otra. Por ahora hablemos de este Mundial, creo yo. Más allá de las preguntas que todos le quieren hacer y todos quieren sacar el titular el día de mañana, tenemos que disfrutar de Leo cada fin de semana y cada vez que juega con la camiseta argentina y alentar a Leo y a todos los muchachos en Catar. Ahí está. Te mando un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Abrazo grande. Ahí está.